Estamos aquí en el Complejo Ambiental Neuquén, el Intendente ha querido venir a hacer una visita para ver cómo está marchando todas las actividades que hacemos en este lugar, siempre mejorando lo que es la separación de residuos, la valorización de los residuos, la disposición final de los residuos y a su vez el Intendente ha querido ver si está todo en condiciones como para poder esperar el proyecto de regionalización. El esfuerzo tiene que ser conectivo, a partir de la gente que se acostumbra a sacar los residuos secos cuando le corresponden los secos, los húmedos cuando corresponden a los húmedos. Porque la base del éxito está en la conciencia de cada uno de los generadores de la basura. Están los grandes generadores, pero cada uno en forma personal o en forma familiar es un generador también. Hemos estado mirando cómo está funcionando la cooperativa, que son los operadores de los residuos secos. Es una actividad de servicio que eso desarrolla, que tiene una contrapartida económica. Esa contrapartida económica es la separación y enfardar y compactar especialmente el cartón. La verdad que tienen ahí como 40 y pico de bultos que han hecho en 10 días aproximadamente. Esto era inimaginable que tuviera esa cantidad mucho antes. Y esto minimiza el volumen de lo que después hay que enterrar en las cabas. Por lo tanto, mejora. Las condiciones del futuro y de la perspectiva del basurero. La posibilidad latente y potencial de ser un complejo ambiental regional. Nosotros tenemos garantizado que sabemos qué hacer con la basura y tenemos disponibilidad de espacios y demás para los próximos 20 años. Prácticamente no existe esta previsión en ningún municipio de la República Argentina. Y obviamente buscándole estas cuestiones de negocio complementario como negocio, digo, entre comillas. ¿Por qué? Porque con los productos, con la basura húmeda, generamos biogás, que es una cosa innovadora, que está acorde con las normas internacionales, que hemos reconocido distinciones de fundaciones de los Estados Unidos, porque es un ciclo perfecto. A partir de la basura que se tira, que se sepulta en las cabas, generar biogás, un círculo virtuoso que vale la pena llevar adelante, pero eso hay que mejorarlo en escala. Todas estas cosas hacen a la sustentabilidad de este complejo ambiental.